Muy buenas tardes, bienvenidos al desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Aquí están nuestros titulares. Un recluso murió cuando según la policía ingirió creolina al parecer en una acción suicida. El infortunado hombre que purgaba una pena por porte ilegal de arma fue llevado al hospital regional donde nada pudieron hacer localenos. Policía Nacional recupera computador portátil que había sido hurtado a los propietarios de un establecimiento comercial. El hurto fue cometido por un habitante de calle. Cambios en la dirección del Distrito Militar Número 34 se ha dado con la salida del Mayor Nelson Alejandro Bernal. En observación médica permanecen las dos mujeres que ayer resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en horas de la tarde de la carrera 16 con calle 47. El fiscal general de la nación aseguró que en el contrato de Nabelena para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena no hubo soborno alguno por parte de la firma brasilera Odebrecht. En los deportes avanza el torneo de microfútbol del barrio La Tora. Hoy se definen los semifinalistas de este campeonato que concentra la atención de este populoso sector de Barranca Bermeja. Y al cierre, el Paseo 4 es la película colombiana recomendada por Enlace Noticias para este puente festivo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un recluso murió luego de ingerir creolina, según reporte de la Policía Nacional. El infortunado hombre purgaba una pena por porte ilegal de armas. Tenía 66 años de edad. A esta hora establecemos contacto con nuestro director Pedro Severiche. Pedro, buenas tardes y adelante. Buenas tardes compañeros del estudio. Amable Teleavidencia, Enlace Noticias. Un hecho presentado ayer en la cárcel de Barranca Bermeja, una persona muerta sobre el particular. Nos habla el mayor Javier Alvear. Con la buenas tardes, mayor, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? Bueno, buenas tardes. Efectivamente ayer hacia el mediodía ingresa una persona sin vida, de 66 años, que proviene del hospital regional. Al parecer esta persona ingirió creolina, pues dándose así la intoxicación y por este motivo el deceso de esta persona. Esta es la información que tenemos al respecto. Esa es la parte médico, sale de las instalaciones de la cárcel y llega al hospital regional ya sin vida de esta persona. Ese es el reporte que tenemos. ¿Esa persona, alguna característica? 66 años, estaba pagando una pena por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. ¿Se descarta que haya sido atacado al interior del penal? Sí, esa es la información, no la tenemos al momento. Sencillamente es por intoxicación. Esa es la información que tenemos al respecto con esta persona. La información que se genera a esta hora en el departamento de policía de Magdalena Medio sobre una persona que muere ayer en el penal de Barranca Bermeja. Continúo ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Pedro, gracias. Buenas tardes. Si un habitante de calle fue capturado por la policía, luego de hurtar un computador que ya fue devuelto a sus dueños, con apoyo de la ciudadanía y video, se dio esta captura. En ruida de prensa concedida este viernes en el departamento de policía Magdalena Medio, se ha reportado la recuperación de un computador portátil que había sido hurtado a principios de enero de un establecimiento comercial abierto al público. Decirle que cualquier cosa la Policía Nacional está prestada a servirle y pues aquí está su computador recuperado. Gracias. Agradecemos mucho a la Policía Nacional por la diligencia y la rapidez que hicieron este caso. Gracias. De acuerdo con los uniformados, la modalidad de ventosa fue la utilizada por un habitante de calle que se llevó este elemento que contiene valiosa información para sus dueños. El 3 de enero cuando abrimos la sala nos dimos cuenta que nos hacía falta el computador, llamamos a la policía, vimos las cámaras de seguridad, ellos nos dijeron pues todos los procedimientos que habían que hacer, hicimos la respectiva denuncia y inmediatamente ellos hallaron el computador. Fueron muy eficaces, eficientes, rapidísimo. La propietaria del computador mostró su agradecimiento a las autoridades de policía por la labor cumplida. Hacer la respectiva denuncia, claro toda la información de la empresa. Los registros de video e información de la ciudadanía fueron claves para recuperar el computador y la captura del habitante de calle que ahora responde ante las autoridades competentes. Hay nuevo comandante del distrito militar número 34, se trata del capitán William Alejandro Porras, quien reemplaza al mayor Nelson Alejandro Bernal. Cambios en la dirección del distrito militar número 34 de Barranca Bermeja se da con la salida del mayor Nelson Alejandro Bernal Fernández, quien presentó a Enlace Noticias Balance de su gestión al frente de ese cargo. En cuanto al balance de este año, fue un balance muy productivo. Aproximadamente se entregaron para el personal beneficiario del programa de ley de víctimas unas, más o menos unas 1500, 1600 libretas militares totalmente gratuitas. De la misma forma se le definió a gran parte de la población de jóvenes que en este momento están estudiando y que en este momento se encuentran cumpliendo otras obligaciones en su situación militar. De la misma forma se incorporó un gran número de soldados a los contingentes del 2016, los cuales en este momento se encuentran de desarrollo y el balance no puede ser más productivo en cuanto a la situación, sobre todo lo que se refiere a la definición de situación militar y el apoyo a los diferentes programas del gobierno nacional. Por su parte, el capitán William Alejandro Porras García asume como nuevo comandante de este distrito y anticipó lo que será su labor allí. Espero este año, señores, poder en cumplimiento de la ley 48 de 1993, poder definir la situación militar a todo el personal de ciudadanos de esta región del país, tanto aquí la Barranca Bermeja como sus pueblos y veredas aledañas. El capitán Porras se refirió igualmente a lo que será el ingreso del primer contingente este año e instó a quienes no han definido su situación militar a hacerlo cuanto antes. Entonces tenemos que la primera incorporación para soldados regulares la tenemos el 8 de febrero, convocatoria que se va a realizar desde el 5 de febrero o antes si el personal gusta ir al distrito. Todo el personal de la ciudad, todo el personal de ciudadanos quedan invitados para que asistan allá al distrito y puedan definir su situación militar, tanto si están aptos o tanto si tienen alguna excepción que presenta la ley 48 del 93. También el oficial indicó que el valor de las libretas con el nuevo año tiene alzas. Que por nuevo año entonces se presentaron unas alzas en los valores de reclutamiento, teniendo en cuenta que el salario mínimo subió un 7%, entonces asimismo suben los precios de las libretas para los exentos de prestar su servicio militar. Este viernes se ha dado el cambio en el distrito militar número 34 de Barranca Bermeja. Termina a esta hora un consejo de seguridad en la sala de juntas de la alcaldía. El incremento de riñas en la ciudad fue el tema principal de este consejo de seguridad presidido por la alcaldesa encargada Mayer Loyoque. Un primer punto fundamental fue un balance de la seguridad en todo el municipio de Barranca Bermeja, comprendido como el área urbana y rural. Y junto con esto, pues las estrategias y la priorización que tendremos para el año 2017. En este punto quiero hacer un llamado fundamental a todos los ciudadanos porque preocupa el número de riñas, en especial que aumentaron en el primero de enero de este año 2017. Pero que viene como consecuencia del consumo de licor del 31 de diciembre del 2016. Las riñas aumentaron un 63% y este tipo de riñas se presenta por una situación de convivencia que se da entre nosotros como ciudadanos. Creemos que este punto es delicado, el aumento de microtráfico que se ha dado en los jóvenes también ha aumentado. Y eso también nos preocupa porque lo que seguimos encontrando son situaciones de ciudadanía y de cultura entre nosotros mismos. También resaltamos, pues el cuerpo de bomberos nos manifiesta el aumento de incendios forestales. Una cifra de 429 durante todo el año 2016. Cifra que preocupa las personas que podan árboles, ubican este tipo de residuos dentro de la ciudad. Lo que convierte pues en puntos y focos fáciles para este tipo de incendios. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace y Noticias. Enlace y Noticias. Enlace y Noticias. Enlace y Noticias. ¡No, no, no! Que la paz y el amor estén en sus corazones y que en el 2017 esté lleno de muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. ¡Felices fiestas! Desinfectante las delicias, líder en limpieza. ¿Dónde llega la esperanza de un mes prometido? ¿Dónde llega la esperanza de un mes prometido? Restaurante Asados Carbón de Leña. Servicio de restaurante, desayunos, almuerzos ejecutivos y especialidad en asados. También le ofrecemos salones para eventos empresariales y sociales. Ya llega el circo gigante americano presentando el auto que se convierte en robot. Transforme al mire en vivo el show de los dinosaurios. Los artistas del aire como vuelan por la carpa. La magia del circo te sorprenderá. Y nuestro artista invitado, él es Kiko. ¿Qué tal? ¿Cuáles tienen arranca de mi hija? Desabraso amigo Kiko y nos quiere invitar al gran circo americano. Estamos en la Villa Olímpica. ¡Ocho de la noche! Recuerda que los niños menores de cinco años entran gratis. Captura el diseño. Captura las miradas. Captura el mundo. Captur Lifestyle. Sé uno de los primeros en capturar todo el estilo Renault en una camioneta urbana. Renault Captur. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás. Servicio de preescolar, primario y bachillerato. Aulas con aire acondicionado. Zonas verdes. Ludoteca. Piscina. Auditorio. Laboratorios especializados. Alto nivel académico. ICFES nivel muy superior. Cuarto puesto a nivel de Barranca Bermeja. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días. Con precios incomparables. Continuamos con más enlace. Noticias en observación médica. Permanecen las dos mujeres que resultaron con lesiones en el accidente registrado ayer en horas de la tarde en el barrio Buenos Aires de la Comuna 1. Un aparatoso accidente fue el registrado a la tarde este jueves en la carrera 16 con calle 47 cuando este taxi de placas TAQ 561 resultó volcado al chocar contra este vehículo color blanco de placas BXO 575. Dos mujeres resultaron heridas siendo conducidas a centro asistencial. El conductor del taxi indicó lo sucedido. No me cerró, sino que omitió el pare. O sea, yo vengo normal así, me pegó así al lado y volteó el carro. ¿Con qué meneo usted? Con mi mamá y mi abuela. ¿Cómo están ellos? Pues, aparentemente bien, pero tengo que esperar el diagnóstico médico. Las primeras versiones señalan que al parecer uno de los vehículos omitió el pare del lugar provocando el grave hecho que afectó la movilidad en este sector del barrio Buenos Aires Comuna 1. No, no he hablado, no he hablado todavía porque estoy aquí un poquito como preocupado por eso, porque imagínese una cosa tan terrible. ¿Fue oportuna la respuesta de las autoridades? ¿Llegaron ahí mismo? Sí, claro. ¿Usted cree que ha sido un bote en el aire? ¿Qué pasó? Claro, porque es que el carro blanco omitió el pare de aquí de la, esta es la, la 16, o sea, no hizo nada de pare y me pegó en el centro, ahí se ve el golpe. ¿Usted está lesionado? ¿Se siente algún golpe? No, pues yo en el momento estoy nervioso. Miembros del cuerpo de bomberos voluntarios, autoridades de tránsito y de policía hicieron presencia inmediata para atender el caso que alteró la tranquilidad del lugar. Una tiene 84 y la otra tiene 67. ¿Cuál es el nombre de ellas? Beatriz Sánchez y Eulalia Pardo. El comandante del cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, ha explicado la actuación del organismo de socorro en este accidente. Sí, nos informan de un accidente en tránsito en la 47 con 16, despachamos inicialmente una de nuestras primeras ambulancias. Al llegar al sitio nos piden el apoyo indicándonos que hay dos personas atrapadas en el incidente. Despachamos nuestro vehículo de rescate y una segunda ambulancia. Afortunadamente al llegar al sitio ya ambas personas han sido liberadas. Una de ellas se encuentra dentro del vehículo tipo taxi, cual es la maniobra de estabilización interna y la sacamos hacia el centro residencial. Las mujeres que resultaron heridas en este hecho siguen bajo observación médica, conoció enlace en noticias. La Fiscalía General de la Nación descartó que se haya presentado soborno alguno en la adjudicación al consorcio Navelena del contrato de navegabilidad del río Magdalena por parte de la firma de brecha. El fiscal Destro Humberto Martínez Neira ha revelado que uno de los grandes negocios de la firma brasileña en el país, el de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, no tiene indicios de irregularidades. El pronunciamiento del jefe del ente acusador se da dos semanas después de que la Fiscalía pusiera en marcha una investigación para rastrear los pagos de sobornos realizados por años por Odebrecht para quedarse con millonarias licitaciones en Colombia. Esta afirmación la ha hecho el Fiscal General tras revisar toda la ruta del negocio tanto de la Corporación Regional del Magdalena por Magdalena como en los archivos de la Agencia Nacional de Infraestructura en la ciudad de Bogotá. Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países latinoamericanos y África, de los cuales 11 terminados en manos de funcionarios en Colombia. La sede principal de Nabelena está ubicada en Barranca Bermeja como también la Décor Magdalena. El contrato en mención tiene un valor de 2.5 billones de pesos. El mayor Javier Alvear del Departamento de Policía Magdalena Medio entregó recomendaciones a los viajeros en este puente festivo de Reyes. Varios puestos de control se han habilitado en las vías de la región. Inicia este viernes el puente festivo de Reyes y por ello las autoridades de tránsito y de policía reiteran las recomendaciones a los viajeros a fin de evitar accidentes que lamentara. En Barranca Bermeja la policía de carreteras ha fijado puestos de control en la troncal Vandalena Medio y en la autopista Bucaramanga como también en la llamada Ruta del Sol. Para este puente festivo es importante que como es el último puente de las festividades navideñas, decirle a las personas que cuando vayan a salir a disfrutar o a salir con sus vehículos, es importante que revisen pues todo su equipo, revisen las llantas, digamos todo lo que tiene concerniente a todos los protocolos que debe tener un vehículo para salir a las carreteras y lo más importante es que no vayamos a mezclar el alcohol o sustancias psicoactivas cuando estamos conduciendo. Algunas de las recomendaciones de estas autoridades tienen que ver con el control de los límites de velocidad, el respeto a las normas de tránsito y el descanso en viajes largos, entre otras indicaciones. Vamos a tener puestos de control en la Lizama, en Puerto Boyacá, en Puerto Araujo, con nuestra policía de tránsito y transporte, allí van a tener unos puestos de control para garantizar que la movilidad en esta unidad, en el Vandalena Medio, pues sea lo mejor y que los conductores no van a tener algún tipo de inconveniente. El movimiento de vehículos en las vías del Vandalena Medio, en temporadas como la actual, supera los 100.000 vehículos, siendo las estadísticas entregadas por las autoridades competentes. Después de la pausa, información deportiva en enlace a noticias. Ya regresamos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Crom, Cavitrón para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Crom, odontología especializada. ELECTROFER, ilumina tu vida. ELECTROFER, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. ELECTROFER, ilumina tu vida. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato, en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, dos grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Este es el momento, cantemos con la paz, ven, canta conmigo, somos la financiera, con mucha sal, llegaremos a esperarte, feliz navidad. Y un próspero año nuevo dos mil diecisiete. Liceo Jesús de Nazaret. Treinta y tres años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para los grados de preescolar, primaria, servicio de escuela de música, banda de marcha, club deportivo y psicología. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Ya llega el circo gigante americano presentando el auto que se convierte en robot. Transforme al mire en vivo el show de los dinosaurios. Los artistas del aire, como vuelan por la carpa, la magia del circo te sorprenderá. Y nuestro artista invitado, él es Kiko. ¿Qué tal, cuates de Barranca Bermeja? Les abrazo amigo Kiko y nos quiere invitar al gran circo americano. Estamos en la Villa Olímpica, ocho de la noche. Recuerda que los niños menores de cinco años entran gratis. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días, con precios incomparables. Ya está aquí la información deportiva en enlace y noticias. Este viernes continúa en la cancha polideportiva del barrio La Tora el torneo de microfútbol de este sector de la ciudad. En la llamada ronda de la muerte se encuentra el torneo de microfútbol del barrio La Tora, torneo que se reinició este año y que irá hasta finales del presente mes de enero. Pues algo satisfactorio volver a practicar el deporte y mostrar un poco de lo que tenemos. Muy contento por la parte de que se haya empezado otra vez un torneo agradable, divertido a nivel de barrios. Durante los días miércoles y jueves se han clasificado seis equipos y con los encuentros de este viernes se cumple el cupo de ocho para las semifinales respectivas. Se está jugando la ronda de muerte. El que pierda se elimina y pasa a la siguiente fase. Claro, le invito a todo Barranca Bermeja que venga a ver, a disfrutar de nuestro torneo acá en el barrio La Tora. La afición del nororiente ha acompañado este torneo que busca la integración entre deportistas y comunidad de ese populoso sector de Barranca Bermeja. Para el próximo 14 de enero está previsto el reinicio del torneo de fútbol femenino en la cancha Polipolvo del suroriente de la ciudad. El fútbol femenino tiene en el suroriente de Barranca Bermeja su epicentro. De allí que en los próximos días se tenga previsto el reinicio del torneo en la conocida cancha de la Polipolvo. Así lo da a conocer el organizador de este certamen deportivo. El torneo lo estamos reiniciando para el día 14 de enero a las 4 de la tarde. Empezamos a las 4 de la tarde. El torneo lo va liderando el equipo Real Centro, del centro con segundo lugar de la Unión Centro también. Con ocasión del fin de año el torneo entró en receso pero regresa con mayor auge para el esparcimiento de los seguidores de esta disciplina deportiva. La programación empieza a las 4 de la tarde del día sábado 14. En primera hora juega Children con Minas del Paraíso. Segunda hora que es 5 y 30 juega Fénix. Fénix con Real Centro. En la tercera hora juega la Unión Centro con Sur Sur. Para el día domingo también tenemos la programación a partir de las 3 de la tarde. El fútbol femenino de Barranca Bermeja tiene como motor principal el hecho de que a partir de este año esté en el rentado profesional de Colombia. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Más información en enlace y noticias después de la pausa. Ya regresamos. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de Navidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se atrapa en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial como Comultrasan Motos. La administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial exceden una invitación a todas las familias barranqueñas para que en este mes de diciembre no solo realicen sus compras navideñas en el Centro Popular Comercial. Que encuentra artículos de máxima calidad, gran variedad, sino también para que visiten cada uno de los pisos del CPC donde encontrarán distintas escenografías navideñas que han sido un gran aporte de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. En este mes de diciembre deseamos a todas las familias que haya amor, paz, reconciliación y ante todo unión. Es fundamental para todas nuestras familias mantener el amor y la unión. ¡Feliz Navidad! Y amas a tu familia porque las pones... Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones presenta Los Cachorros de la Granja. Una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando. Encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería Todo Lectura. No hay mejor adorno para el arbolito de Navidad que una sonrisa. No hay mejor regalo que encontrar bajo el arbolito el amor de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero 2017! Les desea Litografía y Tipografía Barreto. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Regresamos a Enlace Noticias y para este puente festivo de Reyes les recomendamos la película colombiana El Paseo 4 que se encuentra en cartelera desde hace varias semanas. Esa gente es mi familia. Me parece muy bien, ¿y entonces dónde los vamos a meter? Primero llueve para arriba antes que esos arrancaditos vengan acá a los Estados Unidos de América. Nuestro recomendado de esta semana es el Paseo 4. Este año la familia Rubio Cucalón va a Miami. Esta pintoresca familia, por casualidades del destino, tiene la oportunidad de viajar a Miami. Vaya a Estados Unidos. Por fin pasará sus vacaciones en otro lugar diferente a su querido Sasaima. Los Rubio Cucalón mostrarán su encanto colombiano y vivirán las más divertidas situaciones. Sin duda, una película que debemos ver y con la que nos divertiremos muchísimo. Excelente plan para compartir en familia. Y antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Tenemos una cita a las 6 en punto de la tarde con todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región. Por supuesto, en enlace noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.